Mi tía, me venido a trabajar, dicen, pues yo sí, pues yo y voy a empezar. Ay, usted, ¿y vos aquí has venido? Yo he venido a contar mi historieta ahí. Ajá, es que le voy a la repola. ¿Y usted aquí ha venido? Yo. Ajá. A cárcel. Sí. ¿Y usted aquí ha venido? Yo a lavar la perrilla para tener... Es que esta es nuestra chacha ahorita. Ella es la que me da toda la comida. ¿Ya no es Mirna? No. Sí, lo puedo dejarlo en su casa. Ya se envían los papeles, hoy la Mirna va a la esmeralda. Cholera, te dijo. Sí. Aparte de... ¿Y cómo va? Vamos, Anita, porque no vamos a hartarnos. No vamos a hartarnos. Aparte de chingona, cholera. No, aparte de llorona, ni cholera, le dijo. Que vaya. Ajá. Y lo más difícil me deja. Es lo más fácil. Por ahí viene el ocote. ¿Saben qué? Déjenme, ¿saben qué me pueden dejar a mí? Por ahí viene el ocote. ¿Me pueden dejar de que yo ande allí bañándome, bailando por todo aquello? ¿En hilo? Sí. ¿Qué viene aquí, May? Sal, pero es para que no se saliera. Menos mal, viene bien tapada. Bueno, aquí rota. ¿Para qué anda poniendo hilos? Pues mira, lejos del... Eso es del diablo. Yo creo que a mí no me alcanzó a besarla porque lo estaba bajando. No, un hilo anda. Deja andarse poniendo esas cosas. Eso es de Satanás. A lo de... Y yo... Y así, miren. Miren, bichas. Bichas. Primero el tomate porque vamos a ver a dónde le quedan las patas a la... A esa cosita para acomodar el... Esto es de los tomates. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, jefa. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, porque hay que esperar a ver a dónde, Esmeralda, a dónde va a quedarla. Esmeralda, la verdad, que esto de estar ahí apartado lleva tan mucho bobo. Siente de que yo aquel día... Buenas tardes. Buenos días de las cosas. ¿Y me pegaron? Oí vos. Ignorándome estás así. Ignorándome estás. Está bueno. Esta está como tu amiga. Mira, con oreja bien parada. Escuchando los chismes de uno. Es que yo tengo que estar informada. Chismosa. Es que no voy a ganar bien el trato de chismosa. ¿Me voy a ganar? ¿Sí? No, a media. ¿Anita? Por ahí detrás cebolla blanca, pero no sé si. Le vamos a... Sí. Vamos a echar eso. ¿Eso? El chismón. No sé. No sé si lo trae para desharto o para desharto. Ah, pero le va a dar a las niñas, pa. Sí, mejor asado. No, mejor asado. ¿Y el cilantro? No me preguntaron, pero yo ya dije, pa. Sí, pero no traes otro pichillo. No, mejor ya. Cada quien... Cada quien si quiere chile, que se lo coma aparte. Vaya. Asado. Asado. La dana también va a querer. La horta. Mira, gente. Tomate. ¿A cómo se van tomate, Maestro? No decían la bolsa, tenían que venir. Y vos de dónde compraste los tomates. Del super select. Del selecto. Ahora resulta. El rico viñando al pobre. Resulta y aconteste. Miren, Anita. Nada me costaría así como está la Mirnoche ir a meterle un empujón y que caiera Dios hijo allá al agua, mire. ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? Hágalo. O a Emerald, así como está. Una patada aquí, ve. Sí. Allí. Dele, dele, dele. Me está diciendo que le están teniendo una patada para que usted caiga. Sampámela. ¿Uno lo me haría? No, es Meralita chula. Nadie ha dicho eso. Jamás. Ella que se pone a hacerle caso a lo que dice Mirna. Sí, yo traigo mi cuchillo. Por ahora le dije yo. Por ahora le dije yo a Sampámela porque yo sé que usted no ha dicho nada para conseguirlo. Claro, obvio. ¿Yo cómo voy a andar hablando de las bichas? ¿Cómo? Yo te quedo claro que yo soy su preferida. Sí, yo sé, Rosana, yo sé. Yo estoy por ciento segura que yo soy su preferida. No sé. Y la Ana lo sabe. Hoy voy a hacer un video llorando porque hoy traigo ganas de llorar. Ay, no. Hoy tengo ganas yo de sentar un chavo que tengo. Ay, la Rosana es la Mirna. ¿Ah? La Rosana queda llorando, la Mirna. Ah, no, Mirna. Ahora resulta. Y a como pasen un tomate. Pero estoy en el nivel que tú pensabas. Hasta lávate el cilantro. Ah, el cilantro, lávate. ¿Qué? ¿Puedo poner el hielo? Ah, pues hay que le van a meter el hielo ahí, Anita. ¿Ah? Le van a meter el hielo a la hielera. No, es que no me pueden ver que yo haga algo porque todas me quieren quitar. Aquí la vi, aquí la quebré. Sí, ya no me hagan nada. No sé si le van a poner todo a mi hermosa. Ay, miren. La hoja que está feita, esa que se vaya. No, digo. Ya ve, señores, profesores. Después dicen que yo no ayudo. Que yo no hay una que que no la comer tiene. ¿Está viendo, va? Yo queriendo ayudar. Que solo la boca pone. Que solo la boca pongo. Que solo esmeralquita cocina. No me está tirando a mí tampoco. Y me tiran o son. Y Mirna es otra huevona. Sí. Usted que está aceptando, soy huevona. No, levantalo y... Ah, usted no llora. Hace años mi mami me dejó decir huevona. Ay, para que hoy venga usted y me diga huevona. Estas rocas no son nada a su corazón. Huevona, me dijo. No, voy a llorar. Hoy yo voy a chillar porque... Con la cebolla va a llorar. No, tranquila, vaya. Mirna no trae guaro. De veras no traen una cerveza ahí perdida, Rosana. De veras no traen nada, muchachos. No. No, no. Esta es una salida sana. Eso lo hubiera sabido, yo no hubiera venido. Esta es una salida de trabajo, no de chupe. Esta es una salida de... De sana, casi hermana, pues. Un hombre apuntado. Miren. Hagámosla para la... Ahí le vamos a poner fuego a la basura. Por eso ahí le vamos a poner... Por eso ahí le echen la cubeta, no la tiras. No, yo digo, no están esas botellas. Ahí le vamos a poner fuego a eso. Hagámosla para la cerveza. No me voy a criticar porque yo estoy poniendo el tiempo aquí. Haciéndole despacito. Porque yo no quiero que la esmeraldita le salga un plazo de uña acrílica en el chimón. No, y tenés cuidado porque el cuchillo trae filo. Sí. Pero con esas uñas que tiene, no le llega al dedo. Pero se arranca el dedo, mija. No, pero si le toca va a hacer la uña. ¿A dónde le vas a ir poniendo? Allí. Aquí vienen guacales. Y ahora resulta... La Mirna, como decía mi abuela, solas caminaditos de Chichuang. Y no hace nada. Y no hace nada. Pero estoy en el nivel que tú ven. Bueno, buenos días, ¿verdad? A ustedes, antes que nada. Señoras y señores. Yo te doy goma, maita. Usted va a decir la oración a la bandera. Usted va a cantar el hino nacional. Y acá ella va a decir qué significan los símbolos patrios. No. Ajá. No, Rosana. Pero le pregunto a la detectiva porque si está aquí no canto. Rosana, yo la oración a la... Yo el hino nacional. La esmeralda quería los símbolos patrios. La oración a la bandera. La marihuana va a decir. Están igual que los profesores que me quieren estar aquí. Cómo poder escribir. Yo nunca fui a la escuela. Pero para escribir Chichuang es la mera ley. Por eso. Chichuang. Yo pensé que para cortar. Para contar. Eso ya lo haces aprendido vos. No. No. No nace uno. Se hace. Se hace. Por eso. Porque yo en aquel tiempo, antes de romperme con ustedes. Yo era una santa. A usted una gran chismosa también, Anita. Chimirrín y chismosa. Me gana porque le he hecho hasta la niña. Oiga la mierda. ¿Estoy esto? Aparte de chismosa, borracha. Borracha y chimirrina. Mala copa. Mala copa. No, no han notado ustedes que a nivel mundial el chisme tiene que estar en las vidas. Sí. ¿Usted mira un chisme de farándula? Allí está. Allí está entretenido. Hasta los hombres. No, no. Ya le estaba contando. Hasta los hombres. No, no. Ya le estaba contando. Arrime por Rosana y allá se deshace. Vaya. Vaya parado. O sea, lo que usted no nos... ¿Hacela vas? Mire pues. ¡Hacela! 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 ¡Ana! Y la cebolla también. Esto es tan bonito. Sí, tenemos. ¿Cómo? Aquí se los pide a todos masticados. Igual lo van a tener que masticar. Ah, pues hagamos el nuestro y el de la misa aparte. Ajá. ¡Bien! O sea, el nuestro es el tuyo aparte. Dijo, vos te incluí, no te dejé afuera. Ah, pues hagá los de ustedes porque ustedes van a sacar más que yo. Sí. Así que soporte. Va todo, para el galillo, muchachos. Molestándote estamos. ¡Ah, pues te voy a querer! No, ¿saben por qué los trajes del selecto? Porque están más duritos y los de afuera a veces le dan aguado como sea a uno. Pero es que le hubiera dicho, yo quiero ver que para hacer chimol. No, porque... A ver, te venden el que hacen para... Mis tonterías. Envien a poco para abajo, dejo, cállate. ¿Qué babletices? Miren todo, chiquis, chiquis, peludo. Canutudo me viene a poner aquí. Yo vengo aspirada ahora, no sé a qué me pasa. Inspirada. ¿A qué viene? Aspirada, dijo. ¡Ah! ¡Tienes inspirada! Es que yo no le entendí cómo fue que dijo. Allá hay ocote. Aspirada. Mira, a la esmeraldita como es la que va a prender el car... Allá hay ocote, nada. ¿Qué le dice? Vea cómo usted los prende. Ya rato le dije a la mirnocha, allá hay ocote, le dice. Allá hay ocote, oye, ¿qué me dijo a mí? Y yo, yo, ocote, ¿por qué quiero ahorita? ¡Oscote, dije! ¡Oscote! Ya hay. Carísimo. A tres por el dólar, quizás. Pues sí, muchachos. A 24, 300. 24 dólares. Que me topen a tiro, dígales. Pero no, compra 24. Pero no, compra 24, el ciento. ¡Uy, va a ir trabajo! No, pero ¿y vos los compras para reventer? ¿Está bien, hija? No, yo compré para comer. Para reventer, no. ¡Ah! ¿Oy vos? ¿La adinerada? No. La adinerada. Lo que pasa es que cuando algo me gusta y algo bueno, lo pago. ¿A cómo sale entonces 24, 24 dólares por 100 jocotes? Para reventer, sale más. Le da ganancia, ¿va? ¿Depende a cómo lo dé? Porque yo lo hago por polarenco. Y te va bien. ¿No me puedes recomendar? No. Además de que ahí anda aquí preocupado con mí en esa forma. ¡Ah! ¡Ajá! Entonces, si me puedes recomendar, si me puedes hacer el favor, pero tal vez, así, agarra valor el maestro y me dice algo. Pues sí. Mira, hija, yo quise panero, sino para no hacerle directa. Le lleva, no, es que le lleva, abre a mis nalgas, pues. Y no tiene valor de decir solo a mí, se lo dice otra gente. ¡Ah! Y habla de lo que no tiene que hablar. A usted, gente. Enveralda, a ver qué le hagan. Y venimos otro día a hacer otra camisada a favor, a favor de tus nalgas. Pues sí. No, una gallina para ser más clara y mágica. ¿Debería una gallina no va a venir a ser activa? No. Una gallina asada. Ya no hay gallinas de las blanditas. ¿De la roja ya no hay? Se terminaron. ¿Y ya no va a ser bien? Creo que no.